Muchas gracias Enrique, muchas gracias por la reunión. La verdad es que hay mucha expectativa sobre esta iniciativa de diplomacia cultural y en la circunstancia actual. Aquí estuvimos reflexionando un poco sobre temas generales antes de la reunión y que después le voy a pedir a Ishnik que sea más específica, pero estuvimos reflexionando en varios retos que tenemos inmediatos por el momento, que es por ejemplo el reto de los recintos ahorita en tanto espacio público. No sabemos todavía cuándo vamos a poder abrir, por ejemplo, el Instituto Cultural, cuándo van a abrir los museos, bajo qué circunstancias van a abrir. Y esto pues nos hace simplemente a todos nos tuvo que obligar a cambiar nuestro programa cultural. Estamos nosotros reprogramando a la eventualidad de que podamos tener actividades presenciales en el último trimestre del año, pero ni aún así estamos seguros cuáles van a ser las condiciones. Entonces, en materia de tiempo es uno de los retos más inmediatos que tenemos frente a nosotros, es decir, cómo reprogramar lo que teníamos previsto para 2020 y cómo programar 2021 ante la eventualidad de que los grandes espacios públicos no estén disponibles. Entonces, eso nos lleva a trasladar a digital a aquellas actividades del programa de promoción cultural que nos permitan hacerlas de manera digital. Justamente antes de empezar formalmente la reunión, estábamos comentando la experiencia del Instituto y la Embajada con la celebración del 5 de mayo a través de, digamos, que tuvo como tres grandes pilares. Uno, fue el pilar de la conversación entre Paco Ignacio Taibo y Pedro Ángel Palau con el título ¿Qué pasó el 5 de mayo de 1862? Y que pues creo que tuvo gran éxito. Se grabó y tengo entendido que después lo vamos a subir, ¿verdad, Ishnik? Y después un concierto, o sea, el primer pie de la promoción fue la parte de las actividades del Instituto Cultural, un concierto para cerrar. Por otra parte, una gran actividad en redes sociales que se basó no solo en un mensaje del embajado o de la embajadora a la comunidad, sino una actividad en redes sociales que por una parte rescató fotografías históricas de las celebraciones de la comunidad mexicana en Estados Unidos del 5 de mayo y por otra parte testimonios presenciales de los principales líderes de la comunidad mexicana en los Estados Unidos, de la comunidad latina en general y de artistas. Digamos que, bueno, esos fueron los dos, tres pilares que estuvimos basados y eso se pudo hacer a digital. Sin embargo, hay otros temas que son un poco más, pues, que tienen un mayor reto como es el de las exposiciones, pero ya Ishnik ha estado pensando en algunas actividades, algún ejercicio ha hecho el Instituto como recorridos virtuales de los murales del Instituto que podríamos pensar ahí y que yo me gustaría que después, por ejemplo, el cónsul general de Nueva York y Miguel Gliso nos dijera qué ha pasado con la gran exposición del muralismo mexicano y su influencia en Estados Unidos en el Whitney, ¿no? Cómo se ha promovido o demás. Y después, cómo establecer plataformas digitales que nos permitan, uno, transmitir de forma estable, porque no tenemos en la mayoría de los lugares el equipo para ello, y que al mismo tiempo nos permita guardar las actividades que vamos haciendo, o sea, tener un repositorio de actividades. Y aquí, como todos los cónsules tienen participaciones constantes en las radios comunitarias e hispanas, sobre todo para temas de protección, anoto, para temas de protección sobre todo. La presencia cultural es mucho más reducida. Pero simplemente quiero que tengamos en mente cómo vamos a articular esas acciones si tú planteas muy bien, como debe de ser, que la diplomacia cultural debe de acompañar a las prioridades de política exterior, que en este caso están muy ligadas a la protección de la comunidad mexicana. Entonces, yo se los quisiera dejar nada más ahí, porque creo que tendríamos que tener un mapeo también de qué radios hispanas ya están colaborando los consulados con ellos, cómo están. Aquí, por ejemplo, el titular de la sección consular en Washington y el consulado tienen una participación de tres, cuatro veces a la semana en radios comunitarias hispanas en español. A veces tenemos algunas cosas culturales, la mayoría son de protección. Entonces, nada más para que entendemos muy bien y saquemos el máximo provecho de esta interacción, ¿no? Es nada más el tema, sobre todo, de las radios. La plataforma me parece muy bien y cumple, creo, en buena medida, lo que habíamos planteado al principio y con Ishnik, que es el de tener la plataforma digital y el repositorio. Muy bien. Eso está estupendo, pero habría que plantearlo ahí. Y, bueno, yo creo que ya nada más para cerrar, diría que también me gustaría que ya fuéramos trabajando todo esto que planteaste muy claramente de la importancia de la historia y del proyecto audiovisual, de las historias orales y regionales de la migración, también con las mismas regiones, identificando quiénes van a ser los especialistas, las universidades, pueden ser periodistas. Por ejemplo, se me ocurre, obviamente, no sé si vieron el artículo de ayer que estuvimos retuiteando intensamente de Alfredo Corchado, que es una maravilla el artículo publicado en el New York Times, pero ya a mí se me ocurre que Alfredo Corchado es una persona clave para, y que, de hecho, su libro de Homelands, pues, un poco narra la historia de la migración mexicana en Filadelfia. También, sobre todo lo que hemos hablado con la Biblioteca del Congreso y con algunos museos, pues, es el uso de las imágenes, ¿no? Todas las cuestiones jurídicas, que también lo está viendo la sección legal de la embajada. ¿Qué acuerdos tenemos ya? Porque ya hay muchos firmados, nada más tenemos que reactivarlos y hay otros que tendríamos que firmar para el uso de las imágenes, para la digitalización de los documentos y, sobre todo, para conectarnos. Y en la parte de México, en el mundo del español, yo les pediría nada más que se metieran a la página web de la embajada. Subimos la semana pasada una plataforma en colaboración con CAL, que es el Center for Applied Linguistics, para la enseñanza del español, que tiene no solo textos en los textos de la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito, pero también partes de videos, libros, etcétera, y también de la enseñanza del inglés y con el lema que estamos usando en Estados Unidos de que ser bilingüe is cool. Entonces, que lo vean y que se puede complementar. Ha tenido mucho éxito. De hecho, ya esa plataforma en las Carolinas, en Carolina del Norte, le dieron la instrucción, las autoridades educativas, a todos los profesores de español en Carolina del Norte, de usarla para la enseñanza del español.